Realmente la palabra yoga significa unión y es unión de mente, cuerpo y espíritu. La idea es que aprendan a través de juegos, de aventuras. El yoga es una disciplina tradicional originaria de la India que a través de distintas posturas trabaja en un principio a nivel físico. Tú ves como van ganando fuerza, flexibilidad desde las primeras clases. El yoga igual fortalece muchos músculos que uno nunca usa. Pero los beneficios van más allá del cuerpo, trascendiendo a la mente y al espíritu. Más disciplina y si también incorporamos esa parte de la no competencia, del amor, de la competencia con uno mismo. Y así es como trabajamos con los niños esa parte espiritual. Sin embargo hay que aclarar que el yoga no tiene que ver con la religión. Es una práctica que te fortalece la fe en tu propia religión, sea esta cual sea. Entre los recursos didácticos que se emplean están los cuentos, el arte, además de ejercicios que se enfocan en un punto fijo, favoreciendo el autocontrol y la concentración. Aquí como creen que es un juego y es un desafío, ponen atención y realmente no se dan cuenta que fuera del juego están aprendiendo a enfocarse en una sola cosa. Muchos cambios positivos se han podido observar con esta práctica. Hemos tenido el caso de niños sumamente tímidos y que estando aquí han podido explorar un poco más, como te decía, su parte creativa, su parte imaginativa. Ya no son los niños que estaban como en una conchita, sino que ya se expresan más. Las clases finalizan con un tiempo de relajación, donde se aprovecha el momento para hacerles masajes y recordarles cómo deben respirar. De esta manera aprenden a oxigenar todas las células de su cuerpo, lo que fortalecerá su sistema circulatorio, digestivo e inmunológico.